... ¿Buenas tardes y bienvenidas a La vorágine y al estreno de su pizarra? pintamos la semana pasada yo he ofrecido una tiza y Juancho, súper animado ha decidido ahí hacer, entiendo el planteamiento inicial de lo que va a ser la exposición de hoy entonces, nada, cuando nos comentaron desde Eco la posibilidad de poder hablar de alternativas al empleo actual que tenemos alienante, explotador con todas las consecuencias que pueda tener, nos pareció una apuesta interesante, además sabiendo que en algunos espacios políticamente ya se está intentando aplicar veníamos oyendo hablar de ello desde hace tiempo, pero el tener la oportunidad también de escuchar hablar de ello y nada, a partir de tu planteamiento, espero que luego después se dé un debate rico y con preguntas y propuestas y nada, adelante, muchas gracias Pues muy bien Muchas gracias a la vorágine estoy encantado de estar aquí ya tenía ganas de hacerlo y nada, saludo vuestra presencia y le agradezco amigos de muchísimas batallas la verdad es que siendo fieles a la denominación de lo que divulgábamos en el cartel hablábamos de hablando de un acto de trabajo y cambiando lo que suele ser el uso habitual de un acto de este tipo vamos a cambiar un poco el arte el arte y no sea yo quien quien transmita al respetable público lo podemos hacer de una manera dialogada es decir que en cualquier momento que queráis pues levantéis la mano intervenís y hablamos entre todos siendo fieles a la idea de reparto también pues nos repartimos y participamos en las intervenciones hace 18 meses aproximadamente en Pamplona la primera vez que empezamos a divulgar esta iniciativa esta propuesta de reparto de trabajo nos hacíamos la pregunta que hoy forma parte de la escenografía es posible en una sociedad como en la que vivimos poner en marcha un programa de reparto de trabajo para crear empleo y bueno nos convencimos después de aquellas jornadas de que sí de que era posible era deseable y era necesario ponerlo en marcha y eso se tradujo en una propuesta que trasladamos al al gobierno de Navarra a la consejería de Bienestar Social y Servicios Sociales y al Servicio Navarro de Empleo que es donde se tienen que discutir estas propuestas y que ahora mismo pues espera quizá espera demasiado pero yo creo que a lo largo de este año se van a producir acontecimientos positivos en esa dirección puesto que estamos hablando de una propuesta ya la esbozo para que no nos aportamos de hacia dónde queremos ir imaginemos en un centro de trabajo una una empresa cualquiera trabajadores trabajadoras que voluntariamente deciden trabajar menos ¿eh? y y poner digamos a disposición su tiempo de trabajo para poder compaginarlo mejor con su tiempo privado y sabiendo y sabiendo que en la en la en la rebaja o en del del porcentaje de trabajo es decir disminuir el tiempo de jornada por ejemplo un 20% eso no llevaría aparejado el descenso proporcional del salario pongamos por término medio lo que hemos estudiado si quieren hablaremos de ello un 9% de la jornada y con la convicción de que estos trabajadores trabajadoras voluntarias iban a a dedicar el ahorro en coste salarial a la contratación de trabajadores o trabajadoras desempleadas eso es un poco el espíritu de esta propuesta que tiene muchísimos recovecos es un simple esbozo es decir tiene también su letra pequeña si trasladamos esta iniciativa a isla utopía pues bueno no parece que pueda haber demasiado inconveniente ponerla en marcha basta con que se pongan de acuerdo las personas participantes y todo podría fluir de una manera positiva pero no estamos en isla utopía estamos en continente realidad y la realidad de este continente es la de un sistema capitalista la de un sistema capitalista en el que hay unas relaciones laborales muy desiguales hay una parte fuerte en las relaciones que es el empresario y una parte féril y en este continente además pues navegamos ahora mismo caminamos en una tierra que es realmente hostil que es la que nos trae las sucesivas reformas laborales sobre todo la última del 2012 en la que esas relaciones que eran ya desiguales de por sí pues son todavía hacen que la posición de los trabajadores sea más débil por efecto de la reforma laboral que nos ha traído pues desregulación y ruptura del diálogo social las reglas del juego se han roto en favor de la parte dominante en las relaciones laborales una reforma laboral no vamos a extendernos demasiado aquí pero que de modo telegráfico hay que recordar que salvo levantando la bandera de la empleabilidad pues justamente lo que nos ha traído más despidos eres fraudulentos más precariedad índices de temporalidad de trabajo temporal que están muy por encima de la media europea precariedad y especial atención al paro todavía no ha servido a pesar de que los indicadores en los dos últimos años son más favorables para resolver el paro y dentro del paro especial atención al paro estructural que es paro crónico sobre todo para una buena parte de las personas desampleadas pensemos en que cada 10 parados o paradas de más de 50 años la las casi el 60% son parados de larga duración y los que tienen más de 55 años las tres cuartas partes son de larga duración y si avanzamos más la mitad de ellos son de muy larga duración más de dos años en el desempleo muchas de las personas que están en desempleo no van a poder trabajar nunca y esto es algo que no se puede sostener hay que ir en la dirección de cambiar esta situación bien en tierra continental en tierra hostil pues hay digamos otras circunstancias que tampoco han hecho que el reparto de trabajo de alguna manera fluya se hable de manera importante como estamos haciendo ahora y que se le pongan a veces excesivas cortapisas es decir el reparto de trabajo en el ámbito de los programas de empleo en los en el servicio cantador de empleo en los servicios en el servicio estatal de empleo en los servicios regionales de empleo ni se habla de reparto de trabajo ni se le espera para nada propuestas de este tipo también diré con alguna excepción la que mencionaba al principio en el servicio de navarra en el servicio navarro de empleo pues bueno ya esta música empieza a sonar y se está poniendo la letra hay que ir caminando en esa dirección en el ámbito sindical si hay digamos una la historia del movimiento sindical es una historia que ha ido unida a las luchas por la reducción de jornada quiere decir que bueno quiere decir que no hay digamos un clima demasiado favorable pero hay una tradición de la que poder rescatar rescatar propuestas si es cierto y se habla muchas veces hombre de reparto de trabajo habría que hablar mejor de reparto de paro en estas circunstancias que tenemos tan difíciles me he preguntado esta mañana desde el diario punto es decir hombre en esta situación de liberalismo atroz de que me está hablando usted de reparto de trabajo no se pueden poner en marcha este tipo de políticas y yo decía pues sí precisamente por esta situación de liberalismo atroz hay que abrirse camino con este tipo de propuestas ¿no? ciertamente en la agenda política el reparto de trabajo pues bueno sí que aparecen pinceladas sobre todo en los grupos políticos que proponen digamos una alternativa al status quo aparece en el programa de de Unidos Podemos aparece en el programa de EQUO pero son pinceladas que no están todavía suficientemente concretadas es decir en la batalla de las propuestas alternativas a la sociedad en la que vivimos las propuestas de renta básica universal y condicionada de alguna manera tienen ese paso adelantado que de alguna manera eclipsan las propuestas de reparto de trabajo ¿eh? Pongo un ejemplo en el debate electoral que ha habido en el partido socialista francés ¿eh? los medios de comunicación señalan que las propuestas del candidato socialista que ha ganado las primarias Benoit Amon ¿eh? ¿eh? enfatizan que lleva en su programa una propuesta de renta básica universal e incondicionada ¿no? Bueno pues cuando lees el programa de Benoit pues resulta que también tiene una propuesta de reparto trabajo en el que por cierto Francia puede ser un referente con las medidas que desde el año 2000 se pusieron en marcha de reducción de jornada que dicen que hay una situación digamos en sociedad en este continente un tanto ambivalente con respecto a la apuesta el poderse abrirse el camino con propuestas de reparto de trabajo hablando un poco sobre el tema el contraste que puede haber contra las propuestas de las propuestas de reparto de trabajo con las de renta básica universal o las de trabajo garantizado pues bueno ya empiezan a aparecer entre los apóstoles de la renta universal de la renta básica universal propuestas conjuntas en la que se puede hacer de una manera perfectamente combatible las propuestas de renta básica universal con las de reparto de trabajo bien un referente sobre el que yo hago hincapié siempre en esta realidad tan difícil que tenemos hay planteamientos que son si no ejemplares al menos un referente a tener en cuenta el contrato de relevo el contrato de relevo está perfectamente incluido en nuestras relaciones laborales forma parte del estatuto de los trabajadores y es un referente a tener en cuenta porque el contrato de relevo es un contrato de reparto de trabajo luego legislativamente se puede actuar con ese referente bien vamos entonces a abrirnos a dar de alguna manera hacer florecer emerger el reparto de trabajo como una alternativa para cambiar esta situación que queremos cambiar porque socialmente la entendemos inadmisible entonces también quiero hacer algunas precisiones digamos de ámbito terminológico algunas precisiones con respecto a los contenidos de la propuesta que os voy a anunciar enseguida el reparto de trabajo o reparto de tiempo de trabajo no es exactamente reducción de jornada es algo que yo creo que va más allá de lo que es una mera política macro de reducción de jornada y va más allá porque tiene un componente de subjetividad obvio por en cuanto que somos los trabajadores y las trabajadoras las que disponemos de nuestro tiempo vital es decir el protagonismo que tienen los trabajadores en este programa es innegable si no hay una decisión de los trabajadores para reducir voluntariamente su jornada no hay programa en ese sentido va más allá de aplico una política macro y bueno espero a ver cuáles van a ser los resultados dependen de la voluntad de los trabajadores y trabajadoras en su centro de trabajo otra cuestión de la que quiero poner énfasis es en el control del tiempo justamente por esta razón por parte de los trabajadores y trabajadoras nada hay más importante en la vida que el tiempo es decir el tiempo lo decía el poeta caballera Bonal la vida es el tiempo que nos queda el tiempo que nos queda por vivir bueno controlemos nuestra propia vida controlemos nuestro propio tiempo el trabajo y el de no trabajo ahorrar tiempo de trabajo en ese sentido significa liberar tiempo para para el libre desarrollo de las individualidades que decía el filósofo André Gortz que le tenemos muy presente en el ámbito digamos del ecologismo un pensador ecologista francés que tenemos como referente siempre los estudiosos del reparto de trabajo en el reparto de trabajo tampoco podemos obviar que no hay reparto de trabajo sin reducción de jornada luego lo que se trata es de sintetizar políticas de ámbito global con esa predisposición particular de los trabajadores y trabajadoras para disponer de su propio tiempo para controlar el tiempo de trabajo tiempo de trabajo remunerado y aquí quizás tenga que pedir disculpas porque si hablo de reparto de trabajo el trabajo es el trabajo remunerado productivo y el trabajo no remunerado ¿eh? reproductivo pero me permito seguir utilizando la expresión reparto de trabajo porque estoy convencido de que el control o las actividades que tienen que ver con el tiempo de trabajo tienen una consecuencia obvia sobre el tiempo de no trabajo el tiempo privado y viceversa y viceversa el tiempo de no trabajo también tiene una incidencia sobre el trabajo productivo por cierto como sabéis no os descubro nada también muy desigualmente repartido ¿no? es decir hay estudios en los que no me voy a extender pero luego si no con lo que hace falta sacarlos a relucir es decir que la suma cuando hay una pareja que trabaja la suma del trabajo productivo y el trabajo reproductivo siempre hay muchísima más dedicación en tiempo por parte de la mujer y eso este tipo de políticas también tienen que tener una consecuencia favorable y cambiar ese estado de cosas bien otro aspecto esencial ineludible es que cuando hablamos de reparto de trabajo yo añado en este programa para crear empleo para crear empleo y ahí pues aludo a la fórmula que he escrito ahí arriba de que 4 es igual a 5 ¿cómo es posible esto? pues es muy sencillo 4 es igual a 5 en la medida de que le apliquemos la fórmula del reparto de trabajo basta multiplicar 5 por 0 8 4 trabajadores que trabajamos a 100% de jornada es igual a 5 trabajadores un trabajador más en desempleo trabajando al 80% de jornada es una obviedad bueno pues se trata simplemente de eso bien y ¿qué pasa con el reparto de la riqueza? no vamos a tocar el reparto de la riqueza porque las propuestas hermanas que quiere cambiar la sociedad de renta básica universal incondicionada es una propuesta que hay que darle un espaldarazo en la medida que es así que toca el reparto de la riqueza porque no podría ponerse en marcha sin una gran reforma fiscal para hacerla posible pues bueno cuando hablamos de reparto de trabajo estamos hablando de reparto de riqueza en el propio centro de trabajo en la propia actividad por la propia por la propia porque es obvio porque hay un reparto de rentas de los trabajadores del dueño de la empresa del empresario y de lo que tiene que coparticipar también la administración es por lo tanto la propuesta de reparto de trabajo que os presento una apuesta también de transición hacia una hace una sociedad en la que haya una mayor equidad una mayor justicia social de redistribución de la renta en la que es importante decirlo el primer peldaño seguramente lo ponemos los trabajadores porque así decidimos voluntariamente hacerlo pero sin mirar sin dejar de mirar de que para cambiar esta sociedad hay que hacer propuestas para cambiar propuestas que se dirijan a cambiar el actual estatus el actual estatus quo no se puede dejar de pensar que hay que atacar las desigualdades es el exceso de riqueza poner límites a la riqueza para buscar digamos otra sociedad y transitar a esa sociedad que queremos y desde el mundo ecologista como no es decir esta es una propuesta que está digamos en sintonía con nuestro nuestro credo decrecentista es decir que este mundo no aguanta más hay que poner fin acotar las propuestas de desarrollo productivo crecentistas etc etc propuestas que apoyan por el productivismo el exceso de trabajo el consumo excesivo y demás las altas emisiones de carbono ya no se sostienen ya no se sostienen o repartimos o nos vamos a la mierda bien ¿cuál sería entonces las premisas este es el planteamiento la filosofía que rodea a esta propuesta ¿cuáles serían las promesas las premisas para que esto sea viable? la primera ya expuesta es que es una decisión voluntaria para los trabajadores y por lo tanto aquellos trabajadores que no quieran apuntarse al reparto de trabajo porque no ha llegado su momento porque económicamente no puedan hacer esa rebaja de una pequeña parte del salario no pasa nada ya llegará ese momento ya llegará ese momento lo cual nos hace preguntarnos porque hay un perfil de trabajadores voluntarios que se apuntarían al reparto de trabajo lo sé pero en la medida de que vayamos sembrando esta cultura en la prensa ese mundo ese mundo de trabajadores voluntarios a buen seguro que irá ampliándose bien y claro es una pregunta y una reflexión que os pido también a todos vosotros y vosotras es decir en estas condiciones seríais partidario de reducir vuestra jornada y una parte de vuestro salario para participar en un programa de trabajo yo lo he hecho en diferentes conclaves he hecho mis pequeños microsondeos y los resultados son bastante positivos bastante positivos es decir que el primer escollo la voluntad de los trabajadores yo creo que le tendríamos salvado la segunda cuestión la segunda premisa esto es un plan pactado esto es un plan pactado es un plan pactado por lo tanto entre empresarios trabajadores representantes sindicales bien es un plan pactado en el ámbito de la de la propia empresa que irá al convenio de la empresa o en el ámbito de un sector que irá al convenio sectorial etcétera etcétera y la tercera premisa es que tiene que ser un plan compensado subvencionado por la administración pública ¿por qué? por el retorno social obvio del que hablaremos luego porque tiene consecuencias socialmente muy favorables y por lo tanto la administración tiene que mojarse en el programa de reparto de trabajo en la administración que le toque la administración estatal o quien tenga la competencia para ello o los servicios regionales de empleo por lo tanto es un plan cofinanciado por los trabajadores por la empresa y por la administración ¿eh? y por lo tanto también lleva aparejada una definición una condición que a mí me parece sin ecuano que es un programa que es cogestionado transparente y participativo por los agentes a los que les interesa el reparto de trabajo bien y luego la última premisa es que los contratos que se produzcan por efecto de este programa las nuevas personas a contratar trabajarán 32 horas a la semana son contratos también 4 días a la semana o el tiempo que se establezca al 80% de dejar nada porque tenemos que caminar a la reducción del tiempo de trabajo para todos los niveles y en todos los sectores del mundo laboral y son contratos y ahí me desmarco absolutamente de las propuestas de trabajo garantizado de Izquierda Unida son contratos indefinidos no son contratos temporales son contratos indefinidos y es posible financiar un programa para promover contratos indefinidos bien ventajas queréis hacer alguna intervención sobre este el perfil de los trabajadores y demás Marga a mi me parece que es una idea fabulosa es una idea ética es una idea que está enlazada con un poco el pensamiento de cómo podemos organizar de otra forma digamos la sociedad ¿no? en ese sentido pero me gustaría saber bueno a lo mejor me estoy adelantando un poquito pero me gustaría saber si hay alguna experiencia práctica algún caso práctico de esto que estás comentando ¿conoces alguna empresa? que lo digo porque bueno también me parece una idea fantástica pero tengo mi reticencia sobre algunos temas cuando acabes ya lo comentamos si quieres ¿pero conoces algún caso de alguna empresa en la que has convencido? conozco todos los casos que están en la historiografía conocemos lamentablemente los casos de reparto del paro en el que los sindicatos se han tenido que ver obligados a pactar por ejemplo en la Volkswagen jornadas reducción de jornadas que llevan aparejadas la parte proporcional de reducción del salario y eso sí lo podíamos llamar reparto del paro porque además no se ha hecho voluntariamente se ha hecho para salvaguardar los puestos de trabajo se han visto de alguna manera coaccionados los trabajadores a tomar esa decisión pero ha sido una decisión solidaria porque se va por ese camino o cunden los despidos pero salvando digamos esta circunstancia que es auténtico reparto del paro hay propuestas en nuestra vecina Francia en nuestra menos vecina Alemania la Volkswagen en Alemania está poniendo en marcha lleva poniendo en marcha desde hace años propuestas de reducción de jornada incentivadas ¿eh? o no en la Volvo de Suecia pues no pero aceptadas aceptadas de alguna manera voluntariamente por los trabajadores quiere decir que que no aquí digamos el factor de alguna manera que pretende impulsar hacer más fácil que la voluntad de los trabajadores vaya en esa dirección es el incentivo que es decir esto tiene que ser una política activa de empleo o tiene que traducirse y en eso sí ya me estoy adelantando en un nuevo acuerdo marco estatal empresarios representantes sindicales gobierno las comunidades autónomas cada uno en lo que toque para promover un plan de empleo que incluya un programa de reparto de trabajo de esta índole quiere decir que construimos sobre una pizarra en negro o sobre un papel en blanco no hay de alguna manera ejemplos exactamente iguales pero ya en los debates que hubo en los años 90 muy muy fructivos pero sobre todo en Francia también en España André Gort en nombrado pero citaría a diferentes pensadores del ámbito desde el comunismo libertario al ecologismo pasando por la socialdemocracia y demás que hablaban es muy conocido y además muy poético me gusta mucho la idea del cheque social de André Gort y Guy Asnar que comentaban que esa reducción de jornada debiera compensarse por los efectos positivos que socialmente iba a tener ¿no? bien la construcción teórica está ahí ¿qué es lo que he querido hacer yo con esta propuesta desde la experiencia que tengo yo como trabajador que soy director de una escuela taller que no deja de ser una política activa de empleo pues intentar hacer que ese planteamiento teórico que estoy de acuerdo contigo es el que queremos para cambiar las cosas de este mundo se traduzca en una propuesta que tenga viabilidad que sea creíble porque incluso el gobierno de Navarra nos hacía sus cuentas cuando estuvimos reunidos con el viceconsejero Miguel La Parra pues bueno hay un debate de lo que nos cuesta ese y qué es lo que nos ahorraríamos y demás y que habría que dar a prioridad a determinados trabajadores sobre otros estaba empezando yo a inquietar un poco en la silla ¿no? decir que todo el mundo saca las entradas y salidas es decir a los que tienen que gestionar dineros porque al final quien quiera gestionar un dinero por muy buena voluntad que tenga y seguro que Miguel La Parra la tiene al final lo que manejan son presupuestos presupuestos públicos entonces claro si yo para poner en marcha este programa tengo 17 millones de euros pero tengo tantas necesidades que a ver cómo le abro hueco yo a esta historia hay que entender también eso bien ¿por qué este programa es viable? porque tiene ventajas probablemente tenga también algún inconveniente lo mires por donde lo mires ¿cuáles son las ventajas que tiene para los trabajadores y trabajadoras? la primera ya reiteradamente enunciada es el control del tiempo mi amiga Concha que ha llegado aquí cuando hablábamos de esta historia y hablábamos de qué bueno sería poder disponer de ese día la jornada sobre todo a partir de ciertas edades que llevábamos ya trabajando veintitantos treinta y tantos que lleva ella trabajando también en la administración local para tener mayor dedicación a nuestros mayores a nuestros niños a nuestras aspiraciones personales colectivos al mundo del activismo que también nos reúne aquí y decía Concha y para lo que nos dé la gana para hacer de nuestro tiempo lo que realmente queramos la siguiente ventaja que va por añadida por añadidura salud trabajar menos tiempo es mejorar la salud muchas saludes pero también la salud personal aparte de la salud del planeta más consecuencias positivas bueno pues yo las apunto porque a mí me parece positivo a notar que apuntarse a un programa de reparte de trabajo por un trabajador o trabajadora significa participar en un movimiento de una gran fuerza ética para cambiar esta sociedad productivista e insatisfactoria pues eso es una gran ventaja en que yo pueda ser el partícipe de esa historia pero la más importante de todas es contribuir a solucionar el problema del paro de ese paro crónico porque tenemos familiares conocidos amigos vecinos que lo están sufriendo y queremos también contribuir a mejorar esa situación bien la desventaja la desventaja es el descenso de una parte de salario pero vamos a ver cómo se mide esa desventaja estuve haciendo cuentas en mi papel blanco ayer por la tarde y por qué hice cuentas porque de repente me encontré con una noticia que publicaba el diario Montañés del salario medio bruto en Cantabria tenéis una idea de cuál es 1855 euros a las personas que ganen por bastante bajo les podrá parecer bueno no pensaba yo que pudiera ser tan alto pues sí sí hombre y pensemos que hay personas que trabajan el tiempo total todavía el 75% de las personas contratadas trabajan a jornada a jornada completa y se acumulan trienios y este tipo de cosas y tal ese salario medio bruto bueno pues para ese salario medio bruto aplicando un programa de reparto de trabajo para todos aquellos trabajadores que voluntariamente quieran participar significaría una aportación de 167 euros por persona 167 euros es un día menos de trabajo a las personas yo creo que esto se puede asumir y si no se puede asumir y me sigo adelantando al programa de festejos que traía hoy aquí si no se puede asumir en los convenios en las negociaciones que tienen que haber en el ámbito empresarial habría que buscar digamos una escala para dar más facilidades a aquellos que tengan salarios más bajos es decir que esto es perfectamente modificable en el ámbito en el que toca modificarlo que es el de la negociación bien pues estas son las ventajas para el trabajador con esa desventaja con lo cual pues si hay un perfil del trabajador o trabajadora que no todos se van a apuntar inmediatamente al reparto de trabajo pero esto podría ir encrescendo trabajadores trabajadoras que trabajen ambos trabajadores a partir de 50 ya en algún años trabajadores jóvenes que estén estudiando porque quieran de alguna manera hacer aquel máster que no pudieron terminar hay un perfil que podría ser muy favorable para upar en esta dirección y bueno y la otra parte de esta historia el empresario el empresario yo me quiero apuntar mis amigos de Manantra al día eran muy reticentes a ello pero yo quiero dar esta charla en un círculo de empresarios quiero hacerlo hay que hacerlo y hay que medir cuál es esta historia cómo reciben este tipo de programas ¿es beneficioso esto para el empresario? por supuesto que sí claro que es beneficioso ¿por qué? bueno por una obviedad que es al reducir el tiempo de jornada que aumenta aumenta la productividad aumenta la productividad meta en función de aumenta la productividad porque personas que trabajen menos tiempo más satisfechas tienen mayores rendimientos pero también va a aportar va a mejorar la productividad por otra cuestión porque no deja de ser una magnífica oportunidad para aquellos empresarios que quieran contratar y se vean muy limitados nuevos efectivos nuevos trabajadores para aquellas áreas que no están cubiertas porque el programa de reparto de trabajo también es un programa de poder reasignar efectivos reorganizar su propia empresa en una dirección que pueda ser más plausible también para sus negocios por lo tanto para el empresario es una oportunidad para mejorar la organización la producción incorporando a esos nuevos trabajadores que no nos lo no podíamos permitirnos esos costes salariales pero que con esa inyección y ese intentivo y esa aportación que hacemos los propios trabajadores pues si se lo va a poder permitir bien y esto lo afirmo para cualquier tipo de empresa sea cual sea su tamaño sea cual sea su tamaño y de cualquier sector en cada sector tendrán digamos sus especificidades sus particularidades y en el cuanto más grande la empresa más posibilidad de reorganizar efectivos y disminuir costos hay un costo para el empresario es el del costo del nuevo puesto de trabajo no deja de ser un costo pero que viene compensado inmediatamente por la productividad que se va a generar esto los empresarios listos se hacen cuentas lo saben y lo que es impagable lo que es impagable es la paz social trabajadores más satisfechos que congestionen que compartan conmigo las actividades empresariales y eso no es Disneylandia amarga eso se está haciendo en grandes empresas que hay supuestos prácticos de cogestión por supuesto que los hay que miran al norte y claro que los hay y les va bien y ganan dinero todo el mundo y hay satisfacción para todos los participantes en una empresa bien otra beneficio para el empresario que les gusta a muchos y quizá me inquieta un poco a los economistas neo-ekinesianos por efecto del reparto de trabajo se produce un aumento una demanda agregada porque introducimos a un nuevo consumidor que ha dejado la estela del paro para bueno pues tal y ese nuevo consumidor consume nuestros propios productos y los del resto del empresariado o sea lo que llaman los economistas la demanda agregada y bueno pues también por ese lado es un beneficio para las empresas bien si lo perciben como algo el programa de reparto de trabajo como algo así de positivo es bueno para los empresarios un ítem más para los empresarios la imagen la imagen una empresa que tenga la etiqueta de empresa que colabora con el reparto de trabajo es una empresa que traslada que traslada una mejor imagen una imagen positiva algo que hacían muy muy hincapié los postulados de la economía del bien común es decir que yo tengo la etiqueta yo en el reparto trabajo yo mejoro mi propia imagen empresarial y las cuestiones de imagen son muy importantes para el mundo empresarial luego también lo anotamos como elemento positivo y por qué tiene que ser este algo apoyado por los gobiernos por las administraciones públicas pues porque tiene también ventajas individuales para la sociedad es lo que yo llamaba un retorno social de este de este tipo de políticas por las cuales no deberá pensarse demasiado la administración pública en apostar por ellas no es un gasto es una inversión que además va a revertir enseguida la primera creación de empleo y eso tiene un retorno también económico porque significa que quitar a gente personas que estén desempleados es un ahorro en las prestaciones por desempleo y en los subsidios en las contributivas y en las no contributivas bien en el caso de que estén recibiendo una renta de inserción pues lo mismo es un ahorro público para entrar en esta historia bien otra ventaja social importante disminución del absentismo laboral por eso que hemos dicho de la mejora de la salud mejorar la salud significa disminución del absentismo laboral y disminución del gasto sanitario de todo tomamos notas es como si estuviéramos haciendo un análisis DAFO y la verdad es que la parte beneficiosa la tenemos muy gruesa a ver lo que nos dicen los empresarios como yo la chapa pero de momento vamos bien lo que hemos dicho mejora el consumo mejora la demanda agregada y mejora también de los impuestos indirectos ingresos para el estado y de los impuestos directos otro IRPF más vamos compensando ventaja social indudable equiparación entre el trabajo remunerado y el no remunerado en la medida de que quien trabaja tiene más tiempo pues bueno pues coadyuva a las tareas reproductivas en igualdad de condiciones con quien no tenga trabajo sea varón o sea mujer bien por lo tanto es una medida para atenuar esa división social familiar sexual entre trabajo salariado y trabajo no asalariado por supuesto que lo apuntamos con una notable ventaja revalorización de la cultura del ocio y lo que pueda redundar ello también en la generación de empleo otra ventaja es el fomento del voluntariado más tiempo para el voluntariado el activismo y la cooperación social y por supuesto todo ello nos ayuda a refundir en la gran ventaja que es caminar hacia la economía del bien común hacia una sociedad del reparto ecológicamente admisible bien y entonces ¿cómo vamos a hacer esto posible? ¿cómo andamos de tiempo? bueno me queda muy poco me queda muy poco llevo 48 minutos ya vale pues desde mi punto de vista hay dos direcciones en la que podemos caminar con dos marchas una larga y otra corta o a medio plazo y a corto plazo a medio plazo ya lo he anunciado habría que ir hacia una ley de reparto de trabajo y ojalá que eso sea resultado de un acuerdo marco estatal eso significaría que las cosas están cambiando no sé si ahora hay circunstancias para poder en esa dirección pero si no vamos en esa dirección mal asunto ya se empiezan a oír incluso voces del ámbito digamos empresarial que empiezan a apostar por la necesidad de sentarse bien pues que esa ese sería de alguna manera la medida más fehaciente para asentarlo como está asentado el contrato de relevo que haya un contrato de reparto de trabajo que ese acuerdo y esa ley de reparto de trabajo se traduzca en un contrato de reparto de trabajo con una modificación del estatuto de los trabajadores y claro ya tener esa ley significa con todo lo que contenga técnicamente significa abrir la espita de que en un centro de trabajo cuatro trabajadores tal significa que pueden al amparo de esa ley inducir exigir un programa de reparto de trabajo si eso se envuelve en los convenios y en la negociación colectiva tanto mejor con ello quiero decir que en este ámbito el de la legislación un programa de reparto de trabajo sería obligatorio para el empresario claro que sí claro que sí para eso se ha llegado a un acuerdo marco estatal con todos los representantes por si se pudiera poner en duda bien siempre tiene que ser obligatorio bueno con algunas condiciones que lógicamente tendría la ley y en los casos digamos en los que el empresario pues esté abromada por circunstancias económicas pues muy apremiantes muy difíciles y demás pues a lo mejor podría haber alguna excepción pero por lo general esto tendría que ser obligatorio para los empresarios y además que es obligatorio es perfectamente asumible como hemos dicho en la coparticipación y cofinanciación que hay del reparto de trabajo pero bueno por si acaso nos da una pereza política intelectual tremenda eso de que haya condiciones favorables para hacer ese acuerdo marco y esa ley hay otro camino que es justamente desde donde vengo yo y en Cantabria y así se lo voy a proponer al director del servicio navarro el servicio cántabro de empleo persona la que conozco y además muy competente esto puede tener su concreción a través de las políticas activas de empleo como sabéis las políticas activas van en muchas direcciones se dedica muchísimo dinero en este país quizás no tanto como el que haga falta pero estamos hablando de que se dedica al 0,5% del producto interior bruto y son políticas en las que hay programas de empleo y formación escuela-taller talleres de empleo iniciativas singulares de empleo lanzaderas de empleo programas de orientación programas de muy diferente índole en la que se gasta mucho dinero programas que persiguen la creación de empleo y por lo tanto estaría perfectamente en coherencia con esos programas abrirle un camino a este tipo de propuestas políticas activas de empleo que hace falta medir su eficacia su resultado su rentabilidad social algunas no discutibles no he mencionado yo las famosas políticas de contratación de desempleados mediante acuerdos con los ayuntamientos las llamadas corporaciones locales que son políticas de de fomento del empleo de contratación a través de los ayuntamientos que han sido tremendamente controvertidas en Cantabria si hacemos un estudio ya veríamos cuáles son los resultados y y bueno yo lo que digo es hay que abrir paso dentro de esas políticas a los programas de reparto de trabajo y si fuera así el año que viene o a finales de este año tenemos un programa de reparto de trabajo y si no tenemos un programa de reparto de trabajo global tengamos una experiencia piloto a ver qué pasa una experiencia piloto para poner en marcha en el ámbito privado en el ámbito público no hemos hablado del efecto que podía tener una política de este tipo para los ayuntamientos había un hay que abrir un problema en cuanto que el estatuto básico pues a los funcionarios seguramente no los deja habría que limitarse a los contratados laborales en fin habría que ver cómo se soluciona eso pero en el ámbito privado cabrían perfectamente y esta muy importante y que cuesta un programa de reparto de trabajo pues bueno cuesta un programa de reparto de trabajo al servicio cantador de empleo por la contratación de cada nuevo trabajadores le costaría 807 euros al mes para un salario medio de 1855 euros y diréis es mucho que joder ¿sabéis lo que le cuesta al servicio cantador de empleo un programa de corporaciones locales? pues le cuesta entre 1200 y 1600 euros depende depende del grupo de cotización y a los ayuntamientos les cuesta aproximadamente el 33 o el 40% con resultados que ya veníamos a ver es decir que es un programa bastante menos costoso que otras políticas activas de empleo luego por favor abran ustedes un hueco a este tipo de políticas y con esto termino yo creo que tener un programa de este índole en el horizonte aquí en Cantabria y tener una ley de reparto de trabajo con un contrato de reparto de trabajo permitiría avanzar de forma significativa en el cambio de modelo de relaciones laborales y enunciar por primera vez el derecho al control del tiempo de trabajo por aquellos y aquellas a que les pertenece los trabajadores y los trabajadoras y esto es todo y espero ver espero que a esta pregunta que he escrito aquí se haya respondido de forma afirmativa muy bien aplausos ¿cuál concha tenía pedido la palabra? ah perdón yo que levanto las manos ay Dios que no te he visto ya cuando me ve Juancho a ver hola bueno hay dos cosas tú te referías y es verdad al contrato relevo el contrato relevo tiene unas carácter casi me confundo hay aquí gente que me corrige ¿vale? entonces tiene unas características que es que tiene que ser sustituido por un puesto igual con un salario igual ¿no va así? ¿eh? vale la misma categoría tú estás hablando de algo que es diferente y además creo que puede ser positivo lo cual puede significar lo has dicho antes para empresas también de modificación de las necesidades no siempre es necesario la misma estructura o sea yo que trabajo incluso en el ayuntamiento de Santander pues sé que en muchas ocasiones no es necesario la misma estructura y surgen necesidades nuevas pero hay una cosa que a mí me preocupa quiero decir hablas de otro pacto me parece bien yo creo que la característica del reparto todos sabemos qué característica tiene quién puede meterse en un plan de reparto de trabajo pues gente de un determinado clase media acomodada vamos a ser claros sin cargas familiares importantes sin hijos pequeños o siete o veintidós sin cargas tal bueno también diría que una gran parte de las revoluciones empezó por la burguesía eso está muy claro eso es pero entonces lo que me preocupa es cómo se controla porque hay algo que no se dice y eso se me parece preocupante bien se hace una sustitución cómo se controlan los nuevos contratos en régimen económico dónde está quiero decir porque un peligro que puede tener el reparto de trabajo es la contratación con un dinero que aporta los trabajadores y otro la administración de trabajadores por salarios mucho más bajos que los que están estipulados sí punto uno punto uno el posible fraude frente a este tipo de historias sí posible fraude o no fraude es decir posible aplicación de la reforma de la ley que permite las contrataciones bajas sí dos dos hay algo que es yo creo se te ha olvidado decir algo que es que también bueno eso implica también el aumento de cotizaciones a la seguridad social porque evidentemente tenemos un aumento de empleo pero sin embargo la cotización a la seguridad social en este instante es mucho menor que la que existía sí me ha olvidado la estamos no me acuerdo en un millón no sé qué o sea estamos por debajo de lo que cotizaban en la seguridad social lo cual significa que hay más trabajo pero menos rentable y por lo tanto la sociedad es decir las pensiones todas esas cosas funcionan peor porque hay menos cotización eso lo incluye como ventaja lo incluye como ventaja pero no lo he mencionado como una de las condiciones sí esto significa más cotizaciones a la seguridad social porque porque los trabajadores voluntarios mantienen su misma base de cotización aunque haya descendido el salario pero la base de cotización se mantiene es que si no les pegas un palo y los trabajadores de 50 y 50 para decir que yo no entro por aquí porque yo lo que quiero es eso era eso era lo que te iba a preguntar como no habías mencionado eso porque se me ha olvidado y has hecho muy bien en recordar y como había y si habías mencionado que el costo del empresario era igual suponía que ibas por ahí porque se mantenían las cotizaciones para buscar a unas posibles jubilaciones y luego yo creo que se iba muy muy encardinal con la teoría del decrecimiento quiero decir tiempo calidad de vida por dinero y por un consumo razonable claro que es razonable para cada uno razonable en la cosa pero yo creo que va pero esas dos cosas me explico ¿cuál va? bien pues yo creo que ya está contestada la segunda preocupación la primera cuando hablé con compañero del servicio cantador de empleo el jefe del servicio de promoción y tal el jefe del servicio de promoción de empleo me apuntaba lo mismo joder Juancho esto no conoces el nivel de fraude que hay con las subvenciones y tal pero vamos pero es una cosa que no nos puede dar un ataque de catalepsia con esa historia es que tenemos muchísimas tareas para mejorar la administración de las cosas y fracasan los servicios de inspección y los servicios de control y aquí he dicho de que ya es hora de controlar las políticas activas de empleo y otras políticas que hay muy poco de control sobre los resultados y hacia donde van nuestros dineros y en este sentido yo creo que esto está creo que está bien atado ¿por qué? y lo he mencionado porque esto es un programa congestionado es un programa transparente y es un programa participativo y por lo tanto controlado por todos los agentes que intervienen y por supuesto por controlado por la administración porque si esto se hace por la vía de las políticas activas de empleo se hace mediante una convocatoria tendrá que estar ajustado a la ley de subvenciones tendrá que concurrir los empresarios tendrá que hacerse de una manera que sea suficientemente diligente para no verse entorpecida por esa estúpida burocracia pero no veas cómo se controlan las políticas activas lo digo yo porque lo sufro yo o sea nos controla por ejemplo en el caso mío los ayuntamientos servicios de intervención los servicios el servicio cantabrio de empleo los servicios de intervención del gobierno de Cantabria y el control más que nos pone más de los nervios de todos el fondo social europeo o sea es tremendo quizás sin llegar a tanto estas políticas tienen que estar controladas por todos esos agentes medidas anualmente en función de los resultados por lo tanto el empresario tendrá que presentar los contratos de trabajo de los nuevos empleadores y cómo ellos se ajustan a convenio y las nóminas y cómo se les paga lo mismo que se le pagarían en el convenio esto tiene que ser sí estamos hablando de un programa que por ser público es un programa arreglado y controlado más cuestiones a ver yo sí conozco casos del reparto de trabajo pero he de matizar que siempre han sido en cooperativas vamos lo hemos implementado lo he implementado yo y sí ha funcionado yo a todo esto que es básicamente la idea y la exposición está muy bien pero yo le veo un montón de handicaps y de errores de base lo necesito para abandonar el barco o reconstituirle y de errores de base bueno nos hemos olvidado de una cuestión fundamental y es que el mejor reparto de trabajo que podíamos empezar a hacer a coste cero es controlar las horas extraordinarias bueno claro uno no se hace sí 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 no se hace ahí se pierden cotizaciones se pierde IRPF porque una vez cumples las horas estructurales te las empiezan a pagar en B eso es así y eso no se controla es decir no se controla porque los inspectores de trabajo y los y los controladores pues cada vez son menos y tienen menos menos capacidad de maniobra bueno eso va a empezar a ver yo creo también que está mal planteado desde mal con perdón desde el principio la cuestión del trabajo reproductivo ¿por qué? porque no se le ha dado ningún valor es decir en el momento en que se procede al reparto de trabajo efectivo entre trabajadores en activo todo es estupendo sobre todo para el empresario que eso luego te lo comento todo es estupendo pues voy a tener tiempo libre no pierdo poder adquisitivo evidentemente voy a hacer bien común pero sigo sin darle un valor a lo que es el trabajo reproductivo es decir seguimos denostando o olvidándonos del valor que debe de tener entiendo el trabajo doméstico hágalo quien lo haga ahora no puedo por menos que decir que en el 90 y muchísimo por ciento lo hace una mujer y lo hace gratis y ese es el llamado trabajo invisible si, si más el sistema está muy bien si no fuera porque hay una cosa que me enfada desde la base y es que aquí nadie ha hablado de que el empresario pierda es decir le estamos vendiendo a un pierda no deje de ganar le estamos vendiendo al empresario un pastelito estupendo que a él no le va a costar nada tan es así como que probablemente incrementen los beneficios y eso no revierta en el trabajador porque el trabajador es un trabajador no es un trabajador por cuenta ajena de todo de todo no se puede hablar en este conclave ¿eh? perdón que de todo de todo de todo de todos los recovecos que lleva una propuesta de esta índole pero es muy difícil hablar ahora tendremos la oportunidad de hablar de ello ya no si yo lo digo lo digo sencillamente porque porque estamos entiendo mezclando lo que es realidad con utopía es decir no estamos cambiando el sistema de trabajo no estamos apartando que creo que deberíamos empezar a hacerlo al mercado de los centros de decisión y de producción y de todo es decir hoy todo gira alrededor del mercado nada gira alrededor del trabajador ¿eh? mercados y empresarios son los que tienen de alguna manera la septiembre del mango en gran medida los creo que están vigentes yo estoy un poco para allá los antiguos expedientes de regulación de empleo temporales por causa mayor por tal por lo que fuera por casos económicos es lo que eran es decir yo no puedo asumir yo empresario no puedo asumir el coste de 100 trabajadores pues mando a 40 no, no, no yo no despido a nadie mando a 40 trabajadores 6 meses al paro y los voy rotando eso es eso es un ERE es decir el ERE era o bien el expediente de regulación de empleo que es eso o bien el despido político yo estoy hablando de la regulación auténtica no a través de la vía del despido y era eso es decir y sigue siendo entiendo el marco legal yo lo veo muy complicado muy complicado yo sí mucho bueno pero vamos a ver primero no le ves todo es complicado y ante tal complejidad ¿qué hacemos? no, no, no es lo que me decía a mí el periodista esta mañana y lo ha titulado es decir que le decía yo es decir que el neoliberalismo la sociedad neoliberal que parecimos es tierra hostil para el reparto de trabajo ya lo sé ya lo sabemos que es tierra hostil especialmente más hostil todavía en las circunstancias que vivimos en España con la reforma A la reforma B y cómo se ha puesto en marcha esa reforma pero quiere decir que frente a ello ¿qué hacemos? bueno yo lo digo por determinadas experiencias propias en las cuales me he encontrado con que los trabajadores los propios trabajadores que entre ellos habían estructurado el reparto de trabajo de repente lo vamos a plantear al gobierno vasco que el gobierno vasco nos manda un poquito a la porra porque sus interlocutores sociales son los sindicatos y lo puedo decir lo que hay la hemos probado esta charla sí había dos intervenciones al hilo de esto queréis intervenir para que no sea un efecto rebote hasta aquí ya sé lo duro ya sé lo duro que es eso deben intervenir estos dos yo me voy a tener que ir simplemente era decirte que me hubiese encantado tener esta misma charla y esta conversación en la Unión Soviética o en la Yugoslavia Socialista porque es donde si hubiera sido viable hacer el reparto de trabajo en Cuba se hace el reparto de trabajo sin ningún problema pero claro la estructura de la relación económica es diferente en una economía capitalista esto es un quebradero de cabeza legal jurídico de convenios sindical como lo estamos viendo para al final no cambiar lo que es la estructura en sí y al final en lo que sí se en lo que sí repercute son una pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores que admitan entre reyes de capacidad adquisitiva de poder adquisitivo otra cosa hablamos de calidad de vida ¿de acuerdo? y de todas formas el aumento de productividad que le ofreces quizá con un espíritu conciliador reformista yo es que como soy marxista revolucionario con el empresariado no quiero darles ni agua pero bueno ese aumento de productividad no contradice con el espíritu decrecentista teorizado pues por Latoum un xeray vamos a ver dime cómo se cambia la estructura que me apunto con una revolución corretaria es que no hay de momento no la hay lo de la revolución corretaria en fin es un cántico que venimos oyendo desde 1848 y no la hay y cuando la hay los resultados que conllevan la dictadura del proletariado vamos yo para mí esa no es mi historia no me parece que sea no me parece que sea una aspiración socialmente plausible y desde luego nada viable sin embargo a mí si me lo parece y no vamos a discutir por qué a ti no y a mí sí pero desde luego sí soluciona de raíz el problema del reparto del trabajo y también del aumento insostenible de una producción industrial que no nos llevan a más que el desastre y lo soluciona mano militar y si hace falta si es necesario si es necesario lo sé yo no me apunto a ese tipo de historias pero simplemente decirte una cosa esta es una propuesta de cambio cultural es una propuesta de cambio cultural pero los cambios culturales los cambios culturales que preconizamos algunos no suceden así chas van sucediendo paso a paso un peldaño otro peldaño otro peldaño a veces se nos cae el muro y volvemos a seguir construyendo y tal y cual pasos adelante y pasos atrás pero es que el tiempo apremia para el planeta y para masas masas de trabajadores y trabajadoras de empleados o subempleados o ni siquiera empleados justamente por esa razón porque el tiempo apremia yo traigo aquí una propuesta que es viable poner en marcha en este sistema capitalista pasado mañana ¿para qué? para sacar a la gente del paro que quiere trabajar y no puede trabajar porque no se le están dando esas oportunidades de la administración pero no se cuestiona el sistema de relaciones económicas si hombre el sistema está cuestionado siempre otra forma es como caminemos como caminemos para cambiarlo esa la cuestión quiere decir el diagnóstico podemos ser estar muy de acuerdo en el diagnóstico pero en la forma de cambiarlos es donde la izquierda pues está absolutamente rebotada y disparada es decir yo el marxismo el leninismo me parece que es una historia superada yo no hablo del leninismo he hablado del marxismo y de revolución y todos reconocemos esas aportaciones y demás y aquí aparecen en cierta medida es decir que con frases recuperando frases estas de marx podían ser coherentes con este discurso del reparto de drama y de la FAG que fue el primero que lo teorizó también pero en un contexto socialista en un contexto capitalista lo único que estás haciendo es apuntalar el sistema como vamos a tener que discutir tú y yo y luego perdonar como se va y como se va también te recordaré que en un contexto de producción marxista y leninista fue donde se ha producido también entre otras cosas porque como venimos de historias muy parecidas los mayores desastres de producción pero no hemos venido a eso Javier ahora Pablo yo creo que la cuestión digamos lo controvertido que puede ser una historia que apunta Marta y la viabilidad la aplicabilidad es decir horas extras por supuesto que quiere esterrarlas es decir que vamos a ver un planteamiento de este tipo es que bueno vamos a atacar cada cosa en su tiempo y cuando toque yo vengo a hablar de este programa de intentar abrirnos caminos y sé que solamente con este tipo de planteamientos no vamos a hacer el cambio estructural que se nos propone pero hay que empezar a caminar hay que empezar a caminar y decir que horas extras fuera ya del estatuto de los trabajadores es decir ni las 82 que admite al año el estatuto de los trabajadores 0 80 0 horas extras es decir que si vamos hacia una sociedad de reparto de trabajo no se puede convivir con empresas que estén contratados o contratando trabajadores con las extras o sea ni hablar te voy a decir una cosa muy bruta y ya me cayó para todo tal y como está planteado así sobre el papel con la administración el empresario y tal mientras no se intente al menos o sea como premisa mínima sobre la base de un reparto de riqueza limitar los beneficios del empresario que los reinvierta en ese bien común aquí el empresario no hace nada o sea nada chicos llegar a un acuerdo que a mi plin para mi todos son beneficios porque encima lo que debiera de pagar por el tiempo que cede este buen nombre a este otro lo va a pagar el Estado entonces creo que o limitamos desde el principio eso los beneficios del empresario o estoy de acuerdo no decreceremos jamás mantendremos el sistema tal y como está con lo cual cada vez estará peor porque realmente si todo el peso del reparto de trabajo descansa en los trabajadores porque es así es decir no solamente en los que exceden su tiempo sino en los que están pagando impuestos para que el Estado cubra ese coste usted ha añadido pues es que yo pues para eso hacemos una caja de resistencia que diría el amigo y ya eso es lo más no pedido al hilo de esto que me parece muy importante no antes no yo era una valoración de la propuesta que me parece sugerente tiene luces y sombras evidentemente yo de algunas de las cosas que hemos comentado aquí tengo una experiencia de más de 40 años en el mundo laboral y podría decir mucho pero no voy a entrar en ello pero si me parece interesante para tu propuesta y ahí si te hago una sugerencia yo creo que es muy difícil generalizarlo se podrían encontrar sectores que se pudieran o grupos de empresa que se pudieran apuntar a la experiencia y lo digo desde la óptica de que me consta que la disminución de de tiempo si lleva aparejada disminución de sueldo siempre genera problemas pero hoy estamos entrando en la sociedad en un problema enorme que es la revolución 4.0 cuarta revolución industrial llamémosla como queramos llamarla no hemos acabado con las consecuencias de la tercera y la cuarta va a dinamitar el empleo o parte del modelo de empleo parte del modelo de empleo como lo conocemos yo siempre para poner ejemplo a esto digo que el sector mejor retribuido en España es el sector financiero y un día de estos venía la noticia la nota en la prensa de cuáles son las retribuciones o sea sigue siendo el sector financiero cuando empezó la deslocalización la clase media creía que el problema de la deslocalización era un problema de la clase obrera entendida como la clase obrera industrial y evidentemente lo era y que a ellos no les iba a llegar la clase media hoy se ha dado cuenta que está perdiendo su estatus y hablando del sector financiero aproximadamente en 10 años han perdido el 40% de los efectivos entre la gente que tú antes decías que están parados de larga duración y que seguramente no volverán a trabajar se encuentran esos pero eso está sucediendo en todos los sectores yo pongo un ejemplo ayer he retirado de mi casa más de 500 discos porque yo compraba discos y ponía discos ahora todos sabemos que la música llega a través de internet y hace unos días fui a comprar un periódico a las estaciones un domingo ya no se venden periódicos en las estaciones porque la gente ya no compra periódicos ni revistas va leyendo la informática quiero decir la normalidad progresiva es esta situación que estamos viviendo en el futuro y a veces no lo sabemos sí que es cierto que hay sectores de la economía que casi podríamos llamar neolítica porque en nuestra en nuestra sociedad y cuando hablamos de la jornada de trabajo la jornada de trabajo decimos que es 40 horas menos en el sector de la construcción que es una de las mayores cuotas del mercado laboral que siguen todavía entre 50 y 60 aunque solamente se cotice por 40 y cobren 45 o 47 porque ni siquiera se les pasa a todos quiero decir con ello que tenemos una serie de problemas enormes que coinciden la propuesta tuya que a mí me parece interesante me parece muy interesante sobre todo para algunos de los sectores que se van a ver amenazados en el empleo porque otra de las cosas que ha aflorado en la sociedad en la que vivimos es que hasta ahora nos formábamos acabábamos la formación a los 20 25 años la edad que fuera y esa formación nos servía para siempre ahora entras en un banco y los empleados del banco ya no sirven los empleados de los seguros no sirven la mayor parte de las cosas que cualquiera de nosotros quiere mirar entra en internet y lo consulta tiene un consultor de hipotecas de seguros de precios de hoteles el trabajo colaborativo está pulverizando algunos de los sectores de la producción y acabo tu propuesta yo le incorporaría como como aditivo que la gente que se acoja no solamente esté pensando en una disposición del tiempo libre para ocio y determinadas atenciones sino que el modelo de cambio que se avecina es tan tremendo que en algunos sectores el que no se reforme el que no se reforme y se adapte y tenga una formación permanente que antes no se pedía pero ahora en algunos sectores es inevitable y la cuarta revolución industrial de verdad que va a pulverizar la sociedad el mundo que viene es tremendo 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 también con la primera y el maquinismo y demás se iba a producir un temblor que se iban a rescar los cimientos del sistema vamos a ver que ha habido digamos una gran capacidad de adaptación no he dicho eso porque si vamos a eso cuando yo estudiaba en la asignatura de economía nos decían que el porcentaje idóneo de reparto de la población activa era 30-33 sector primario 30-33 sector secundario y otro tanto tercer terciario el sector primario que tiene agricultura pesca y ganadería tiene hoy en el conjunto de las sociedades de nuestro entorno entre el 3 y el 4% yo no he dicho que no se creen nichos de negocio nuevos nichos de trabajo yo eso no lo he dicho y lo que sucedió con la revolución industrial es que inicialmente destruyó fijaros fijaros ejemplo de esto las grandes revueltas en Estados Unidos de la comunidad negra en los años 50 se debe a un factor porque ellos seguían en la semiesclavitud hasta aquella época se metieron los tractores se metieron los tractores se mecanizó el campo y los negros que eran los que cogían el algodón se fueron a las ciudades y de pronto las ciudades se encontraron con un montón de millones de gente que no sabía qué hacer y ahí nace el movimiento racial en los años 50 quiero decir después sí es cierto que se generan los nichos de empleo lo que digo es que hay un sector que está cambiando quiero decir que el modelo y a mí me produce también el departamento contigo me produce muchísima inquietud todos los cursos que se están haciendo para la construcción que sabemos que eso no va a volver a España qué sentido tiene desgraciadamente nos equivocamos en el pasado con eso pero lo que se trata es de interpretar el futuro como tenemos que interpretarlo y pido perdón por no al contrario me parece muy sugerente y comparto contigo la inquietud de los que viene lo que nos va a venir aunque yo añadiría digamos que un factor de incertidumbre todavía no lo sabemos bien por eso seguramente estamos más inquietos hay diferentes estudios al respecto hay que incluso ya cuantificar las pérdidas de trabajo que va a haber y quizá no se midan digamos todos los efectos entre ellos los comportamientos culturales que pueden sobrevenir con el tema de la robótica la automotriz y demás dice que bien estaba antes Marga pero me he quedado ahí un poco con la necesidad de responder de responder el vaticinio de Marta o si quieres entrar tú no vamos el juicio quería comentar sobre también añadir a lo que ha dicho Marta también algunas cosillas pero bueno como ha surgido este tema de la evolución me parece que la sociedad siempre está evolucionando en qué dirección pues en cada momento también depende de la tecnología que haya en ese momento y yo creo que es mi opinión claro está que efectivamente hay trabajos hay puestos de trabajo que van a desaparecer completamente eso no quiere decir que las personas desaparecen también tendrán que reciclarse y a mí me parece que el reparto de trabajo no está en contra de esa evolución hacia no, no, no en contra quiero decir que puede encajarse que uno de los actores es aprovechar eso que se va a producir para que quien reduzca y en mi exposición quizá no le he hecho claro ojalá podamos poder aprovechar de forma positiva estos cambios que nos vienen bueno entonces perdóname solo un momentito un poco la línea que comentaba Marta a mí yo he echado de menos no sé si lo has comentado ya me se me ha escapado esto es una propuesta que también tendrían que conocer los sindicatos los sindicatos ahí tienen una voz importante creo yo creo yo bueno quiero decir que ahí hay una parte importante de propuesta de los sindicatos y que los sindicatos sean capaces también de aceptar esta distribución este distinto reparto del trabajo y otra cuestión muy breve tú has hablado me ha parecido oír los empresarios listos vamos a decir aquellos inteligentes que quieren evolucionar su empresa y además tienen un cierto grado de ética que yo quiero decir no sé qué porcentaje de empresarios son estos bueno yo conozco algunos me alegro que no no yo también no digo que no pero hay una masa importante de empresariado que lo único que me quiere es meterse dinero al bolsillo privado y olvidarse de eso en las condiciones actuales se lo han puesto a huevo claro pero están haciendo entonces es un poco contradictorio que hay una masa de empresariado en el que sí podría entrar en la propuesta tuya a bueno por lo menos a estudiarse y a ponerse de manifiesto pero bueno estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Marta que estamos repartiendo al trabajador y a digamos a la administración o a todos nosotros la carga económica de lo que supone ese reparto de trabajo los sindicatos quizás ahí tendrían fuerza para motivar entre comillas al empresario y a la administración o a los empresarios pues los que son los interlocutores que tienen a que tuviera una participación más activa dentro de este esquema claro bueno yo creo que para nada perdona Concha para nada está está descartado eso es decir porque yo creo que he hecho mención un par de veces que en los convenios de empresa o en los convenios sectorales es el ámbito de negociación en el que habría que modelar sobre la base de la negociación colectiva digamos una propuesta en la que de alguna manera se reconduzca en la dirección más provechosa para los trabajadores es decir que si efectivamente se va a producir un aumento de la productividad en la medida de que este es un programa transparente eso se traduzca en que las afectaciones digamos salariales sean los menores posibles sean las menores posibles es decir que esto no deja de ser una hipótesis y un punto de partida en cuanto en cuanto se carga la responsabilidad si te he entendido bien de esta historia en los trabajadores y no se mira lo que realmente preocupa y debe atenderse como prioridad que es la cuestión del reparto de la riqueza y poner los límites a la riqueza y lógicamente el decrecimiento y el decrecimiento bueno bien es decir que vamos a ver yo creo que esto es una propuesta decrescentista yo creo que esto es una propuesta claramente decrescentista bueno yo pienso que sí yo pienso que sí una propuesta que va por el camino del reparto también del reparto del empleo y que no quita y ojalá así sea deseable para que vaya acompañada de otro tipo de propuestas contra la excesiva riqueza que pongan límites a la al 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 exceso de riqueza tan despampanenta que aplique una reforma fiscal adecuada pero sí vamos a ver cada cosa en su ámbito y cuando toque una cosa no toca a la otra pero también he dicho que con una medida como esta de reparto de trabajo que vaya sembrando la cultura del reparto desde el ámbito de las relaciones laborales estaremos más cerca de lo otro sin y comparto contigo de la necesidad de actuar digamos en esa dirección es decir que que sí que comparto que hay que atacar la riqueza excesiva no yo no hablo de atacar a ver las empresas por definición no son novenas eso yo de lo que hablo es de limitar el beneficio porque todos sabemos que una empresa que hoy sea se hace una reforma fiscal no 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 perdonadme la participación como hay personas que no han intervenido todavía y hay personas que han intervenido varias veces yo sugiero que ante que el tiempo se va pasando gente que quiera intervenir a lo mejor aporta otras riquezas al diálogo yo es que solo quiero corregir un dato y le quiero corregir quiero decir y además el dato no es mío porque me lo ha calculado Javier eh es decir el coste empresarial del reparto de trabajo y yo soy sindicalista luego no soy sospechosa de ser empresaria sindicalista y de comisiones además eh quiero decir pero lo que digo es que el coste salarial es que me le han soplado porque yo ya no no me cuadra para un empresario puede estar en un pinche date cuenta que se mantienen las cotizaciones salariales luego el empresario va a tener que cotizar por el coste del trabajador total porque no se reduce la base de cotización alguien diría es un 33 y un 7 y un tal y eso los números me los haría pero quiero decir más una parte más la parte del que viene del que no sé qué luego quiero corregir ese dato es decir no salgo que sea gratis para la empresa menos la subvención eso menos la subvención pero luego en el tema de subvención podríamos entrar y tú Juanchu como yo conoces la escuela taller y los trabajadores y yo he visto 80 tíos con los ojos así sentados que habían contratado 40 porque venía muy bien reducir el índice de paro sin saber qué coño iba a hacer el ayuntamiento con ellos y yo he visto trabajadores por que a mí realmente me indignaba porque me parece que es un insulto a esos contratos de 6 meses que les contrataban para bajar el índice hay gente que no pero sin realmente un plan y esto que sí que también tiene una parte de subvención si había un plan había lecciones ya bueno eso hasta ahí pero quiero decir que tiene una parte más importante pero al empresario no le sale vamos a aclarar los términos te lo he dicho claramente es un programa cofinanciado por empresarios trabajadores que lo hacen voluntariamente y la administración que incentiva sobre las bases de las ventajas sociales del retorno social innegable de esta historia es un programa que creo que coadyuva a embarcarse en las luchas por las desigualdades de una forma más favorable más convencida más justificada que de no tenerlo lo cual no implica que dejemos de desatender las luchas por las desigualdades que la carga impositiva de los empresarios tenga que ser en proporción mayor que la de las rentas salariales que son las que siguen sosteniendo las impositivas y el pdf y demás y no sé qué no sé cuánto es decir que hay muchas reformas pero entre ellas las del mercado laboral las de las relaciones laborales y yo creo que esta coayuda con un espíritu con una nueva cultura también me parece que va por el camino de la transición a lo que queremos yo quiero hacer una pregunta que no es casi ni una pregunta es una comprobación en el panorama que tenemos del mercado laboral del empleo de la crisis pues yo creo que se agradecen propuestas y que alguien diga algo que se puede hacer es bueno porque no sé te da un poco de esperanza hay que agradecer este tipo de propuestas y otras es alentados pues sí yo así lo creo bueno a ver yo voy a darle un par de pinceladas bueno primero tener en cuenta que no que la tu plan no le conozco vale he llegado y fíjate que atrevido soy fíjate que atrevido soy pero por eso lo pongo por delante y pongo por delante que todos tus respetos hacia tu plan y hacia tu persona y hacia las opiniones que son diversas y que no son como la mía vale pero creo que se está obviando que el mercado el o sea reparto de trabajo el título es precioso y y todo el mundo yo creo que puede haber un sentir mayoritario en la población humana en que porque no porque va a haber una gente parada y otra trabajando como burros porque no cogemos repartimos y vivimos todos un poco más felices aquí hay un problema quien es el regulador del reparto de trabajo y quien adjudica el trabajo un sistema de mercado capitalista feroz salvaje sin ninguna ética y que busca acumulación de riqueza en unos pocos empezamos mal por muy bueno que sea tu desarrollo técnico de un plan que has calculado que lo que se gasta en el plan de empleo del ayuntamiento de 800 euros por 3 trabajadores se podría emplear que seguro que seguro que se podría emplear mejor para dar trabajo a algunos más durante un durante un un tiempo pero siempre siempre dentro de las pautas de un sistema que está regido por un mercado central sin olvidar que aquí como no nos y tendremos que aprender a palos pero el palo va a ser muy fuerte señores el planeta nos lo cargamos señores no podemos hablar de crecimiento tenemos que hablar de crecimiento pero no dentro de un tiempo no ya ya lo que decía el compañero el trabajo el trabajo va a desaparecer no hay trabajo o sea sobra producto por todos los lados el el con la revolución tecnológica la robotización y una serie de cosas cada vez se producen más se producen ingentes cantidades que no hay quien las compre que el planeta no lo resiste entonces pensar con todo mi respeto hacia ti pensar que planes como el tuyo que posiblemente esté bien armado y sea coherente en mi opinión que eso representa un punto de esperanza y un punto de empezar a cambiar el mercado de trabajo y de empezar a abrir posibilidades de reparto de trabajo me parece que es un camino equivocado con todos los respetos te diría como te llamas Pedro yo te diría que justamente por esa razón hay que caminar en esa dirección a Pedro le podrías decir la imaginación al pobre es decir que he empezado la exposición y te la has perdido si ya te digo que disculpas lo miraré lo miraré por lo que ha grabado si nos vamos a Isla Utopía o a un falansterio o tal esto no tendría ningún problema en ponerse en marcha bastaría simplemente el acuerdo de las partes pero donde estamos es realmente una tierra hostil difícil cargada de dificultades justamente por eso por las propias que son inherentes al sistema capitalista desigual y en que hay una parte tremendamente poderosa que maneja el bacalao que es la parte del dueño de los medios de producción y otra parte que son los trabajadores que es la parte débil del contrato que ahora resulta que es mucho más débil y a pesar de los pesares he empezado a construir ese discurso diciendo pues bueno que hay signos que podrían avisar en esa dirección que ha habido estudios teóricos que no hemos mencionado aquí desde los años 90 que yo vengo a recuperar ahora que ciertamente hay dificultades que no hay una cultura del reparto que en los programas de los partidos políticos el reparto de trabajo está ahí un poco orillado en favor de otro tipo de propuestas como el trabajo garantizado de los hermanos Garzón o las propuestas de renta básica universal y condicionada que ha venido aupando Podemos con una cierta matización y muchos otros grupos políticos entre ellos el mío Eco y demás pero que a pesar de los pesares se convendría ir abriendo paso a este tipo de propuestas porque justamente tienen un componente auténticamente revolucionario auténticamente de cambio cultural en el que se está planteando otra manera de entender las relaciones laborales se está reconstruyendo el diálogo social se está promoviendo fórmulas de cogestión en la propia empresa y demás y seguramente vamos a seguir caminando en una situación de desigualdad que habría que atacar con otros programas porque nos tenemos que mover en muchísimas direcciones para cambiar el actual estado de cosas pero esta no deja de ser una propuesta que yo creo que tiene ese componente déjame porque yo ya he dicho que yo veo luces y sombras pero lo mismo que no tenemos un modelo único puesto que existen las cooperativas es posible pensar en este modelo como un modelo que coexista con los demás sistemas encontrando las personas o los sectores o las empresas que quisieran acogerse al modelo en vez de cooperativismo diríamos empresas de reparto de trabajo con una determinada regulación con los estatutos vamos con una regulación perfectamente delimitada como son las cooperativas y yo creo que si tiene posibilidad y sobre todo yo no soy más maximalista no creo que todo el conjunto de la sociedad lo vaya a hacer pero a quien se pueda ayudar haciéndolo por qué negárselo quiero decir que yo veo el lado positivo de las cosas que hay que hacer y sobre todo la máxima que a menudo dicen los empresarios la peor gestión es la que no se intenta que no se intenta que no se intenta ante el actual estado de las cosas caben dos posiciones la situación es jodidamente en el actual estado de cosas economía neoliberal atroz y tal caben dos posiciones no tengo nada no tengo nada que hacer y no hago nada o trato de buscar la manera de poder cambiar las cosas pero habrá diferentes perdona que te interrumpa pero no habrá una única manera de intentar cambiar no 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 porque dice el compañero es que dice el compañero lo que no se intenta claro pero habrá diferentes maneras de intentar pero pero hay que hacer algo yo lo que digo sin duda pero hay que hacer muchísimo sin duda que nadie te dice que no lo intentes tú de otra manera yo en lo que le apoyo y además siempre a quien propone algo le apoyo a quien propone algo lo último que debemos hacer es ponerle piedras en la red palos en las ruedas la propuesta es factible es viable es interesante hay que buscar el que no quiera que no vaya el que no quiera que no vaya pero si se puede encontrar gente que quiera ir ¿por qué no? yo creo que ese componente que tiene esa propuesta es esencial para entenderlo es decir que estamos hablando de una una opción absolutamente voluntaria por los trabajadores y eso es a mi me parece que es tremenda es decir el componente digamos que tiene de cambio en las relaciones laborales es decir puesto que yo lo decido y que no es una condena a muerte quien lo haga podrá decir me voy a someter dos años a prueba de este modelo y si cambio de empleo no lo voy a hacer o si lo voy a hacer quiero decir si se trata de ver nuevas luces que iluminen el camino nuevas luces lo he mentado quizá demasiado de pasada hay tres grandes propuestas digamos para intentar cambiar el actual modelo de relaciones laborales la renta básica universal y tal que se alza digamos como la estrella entre este tipo de propuestas el trabajo garantizado la propuesta de los hermanos razón que a mi me parece técnicamente que no hay por donde cogerlo conociendo como funciona la administración a mi me parece que eso es irreproducible además de que su propuesta es de más trabajo temporal y encima salarios diferentes de los de los compañeros por ejemplo imaginar un ayuntamiento que es lo que está sucediendo ya no resultaría hasta que la justicia le desarrolló eso es trabajo garantizado bis de la propuesta de los hermanos razón y las propuestas de reparto de trabajo hay un trabajo muy reciente de diciembre la primera parte y de enero la de enero la segunda parte que se publica en sin permiso y que ya os pasaré si es menester que lo publica Luis Torrens es apóstol de la renta básica universal como conocéis aquí y termina su primer artículo y esto en respuesta un poco a tu inquietud Marta que termina el artículo hablando del tema de la situación de la doble jornada de trabajo mujeres hombres y tal y el reparto tan desigual que hay de trabajo productivo y reproductivo que también es señalado y dice bueno lo que plantea Luis Torrens como novedad interesantísima es que renta básica universal y reparto de trabajo pueden convivir perfectamente bien tal como lo formula a mi me parece cuestionable dice que yo tengo mis reservas con respecto a la propuesta de renta básica universal que las aviso he escuchado algunos en los debates que hemos tenido con él pero fíjate lo que dice en definitiva si bien la propuesta de reducción de jornada laboral habla él es una estrategia que fomenta el reparto de trabajo productivo y reproductivo esta solo es una condición necesaria condición necesaria pero no suficiente para reducir la desigualdad de género dado de que las políticas públicas de cambio material como la de la jornada laboral por sí solas no cambian los hábitos y los patrones conductuales será necesario complementarlas con políticas de cambio cultural la conquista de la corresponsabilidad y habla de reducción de jornada laboral y yo voy a algo que va más allá de la reducción de jornada laboral porque en las propuestas de reparto de trabajo el trabajador es auténtico pronunista no espera los efectos de la reducción de jornada laboral y es un elemento pasivo a una política económica que marque el gobierno de turno que cuando cambia lo que pasó en Francia cuando cambia el gobierno de turno las políticas de reducción de jornada laboral pues también se casan como pasó con la ley Audrey cuando llegó Sarkozy que lo adulteró todo es decir que necesario pero no suficiente lo sabemos pero coadyuva y camina en la dirección de la igualdad entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo yo trabajo reproductivo te digo una cosa la única vez que se cuantifica y se cuantifica hace muy poco y a mí me encantó en una separación por primera vez se cuantifica y lo cuantifica un juez y cuantifica una indemnización a la mujer equivalente a ochocientos poco euros al mes o sea equivalente a un poco más del salario mínimo no sé qué por ese trabajo y le casca yo he catado como comprende le casca a su pareja una indemnización por todos esos años que es la única sentencia en España se ha producido hace muy poco veremos a ver qué pasa y cómo no pero en eso mira yo al menos es decir por primera vez hay un juez que en un proceso de divorcio le dice al marido pero no no es cuantiriosamente y eso es un extraño más si yo sé que no está cuantificando el valor del trabajo reproductivo no no pero está cuantificando un valor está dando un valor no se cuantifica quiero decir pero está empezando por primera vez en una sentencia se da un valor a un trabajo no remunerado que hasta ahora nunca se había tomado en cuenta en las cuestiones de quiero decir de separaciones de tal por primera vez dice caballero usted lleva conviviendo con esta señora tantos años entonces la tiene que agonar las cantidades como se puede cuantificar tanto por despido pues igual quiero decir que no es lo mismo que es un concepto diferente ellos son pequeños pasos en una dirección en un mundo que va en una dirección terrible pues esos pequeños un rayo de luz que ves te tienes que agarrar tal como va el mundo si no nos vamos a tirar por el faro que vamos a tener que ser más radicales hombre de todas maneras la propia estructura empresarial como el mundo mismo es patriarcal entonces yo estoy de acuerdo contigo o sea que la función pedagógica ha de empezar ya ya y este puede ser uno de los caminos un camino más claro que sí me parece imaginativo y además creo incluso contra lo que se dice aquí en algunos casos que tiene que ver con la teoría del decrecimiento quiero decir creo que está relacionado quiero decir yo trabajo menos horas ingreso un poco menos dinero con lo cual renuncio a una parte tiene que ver en cosas muy pequeñas renuncio a una parte de mi consumo por algo que se llama mi tiempo yo creo que los dos valores mayores que tiene el ser humano es su tiempo y su salud pero quiero decir que entonces yo sí creo que está relacionado muy pequeño muy pequeño pero entre la nada y el muy pequeño también muy pequeño yo también lo creo y como tú también lo creías los que inician esta historia ya hace 20 años esta es una historia que viene del ecosocialismo es decir que ese tipo de planteamientos también la socialdemocracia el comunismo libertario es decir hace aportaciones en esa dirección los postulados que son muy tenidos en cuenta desde el mundo ecologista de la de la ANEF de la fundación nueva economía hablan de reducción de jornada 21 horas pero hablan de otras muchas más cosas de tener el control del tiempo y de emplearlo de otra manera entonces de hecho la asociación que abraza esta propuesta es van a tuta aldea asociación por el reparto y el decrecimiento la idea de reparto va unida a la idea de crecimiento a pesar de que yo tenga digamos ese no dejo de ser un sofista a la hora de defender este tipo de planteamientos que tengo que hacerlo en muy diferentes conclaves y hable de productividad como un digamos un beneficio para el empresario que podría ser viable y acogible este tipo de planteamientos lo tengo que hacer así porque los estudios que hablan de reducción de jornada han implicado un aumento de la productividad así ha sido en Francia en Alemania y demás vale muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.